¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Movimiento con todos ustedes! ¡Vamos River! ¡Vamos aquí en el estadio de Arsenal! ¡Vamos River Calido! ¡Y River! Y va saliendo por la pelota, porque está a la izquierda, por Alán, que es Martínez. Sigue Martínez, encarga y gana. Por adentro está Lario. Va para Lario, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Si llega, que bueno, viene al centro. ¡No, no, no! Lo más claro de River es lo que va a partir. Armó bien el equipo de Gallardo. Esto sigue, si no sigue. Si empiezan a aparecer algunos desajustes provocados por River. Y también porque no se puede sostener la tensión y esa energía. ¡Ay, bonito cómo te rance vos! Una gran jugada de Martínez. Peirota larga para que se venga otra vez Moreira. A ver si le pega Moreira. La sacó Moreira para Mora. Ahí la tiene Mora. Viene al River. Centro de Mora. ¡Mora, Mora, Mora, Mora! ¡Gol! 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 ¡Gol, triunfo y querido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pasó! ¡Gol, carajo! ¡Gol! 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 ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¡Gol, carajo! ¡Gol, carajo! Y la puta que se parió porque este me cortaba, traficiado Una jugada aprovechando ¡No! ¡Estoy así carudo! Mucha gente de ahí Oh, bueno La cabeza, se toma un segundo, ahí, ahí, ahí Y le pone la pelota Lo persigue el Flaco Aladio La regalaron y se viene el Pitino Martínez A ver en que termina Pitino, en que termina Martínez, Martínez, Martínez ¡Que golazo, que golazo! ¡Que golazo, que golazo! ¡Que golazo, 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 golazo! ¡Que golazo, Pitino! ¡Que golazo Pitino, que goloz! y ahora que le vamos a decir al Pitti y ahora que le vamos a decir al Pitti golazo carajo golazo carajo un jugador que te puede hacer reír o llorar Pitti hace una maravilla porque ya tiene todo en la cabeza sabe que están retrocediendo ahí le abren el margen y ve que el arquero está adelantado y la pincha por arriba un golazo infernal he pulsado Montiel en River he pulsado Montiel en River tenía que sacar Montiel con la pelota se viene Arsenal atención Carrancó quiere pegarle afuera gran pelota se viene Fraga para el centro el que está Bogotá bien el centro o sea Bogotá la cara a Bogotá ¡Aaah! ¡Cuanta madre que te lo parió! ¡Ya Arsenal! ¡Vamos, vamos, vamos! segundo tiempo Bogotá y Joaquín Bogotá se ve ahora gana el River dos a uno River está con diez Arsenal está con once al partido le quedan 25 minutos bueno, esa es la zona Bogotá cuando muy buena jugada por adentro limpiando el terreno sacándose de encima los dos mediados capistas centrales aparece la profundidad por afuera Hay córner para Arsenal Runeta para Tinarro Todo esto pasa al área de River Lo estás viviendo por el 13 Viene al centro, a final sale La querían peinar, viene a goler ¡Gol! 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 ¡El muerto tiene que nos hace gol! ¡Gol! 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 Y sí Dos o tres factores que incidieron en el desarrollo de este partido, de este nuevo partido Un muy buen anticipo, que bien desvía la pelota Hacia adentro Corbalán Y Botinil esperando Detrás, agazapados detrás de... De Bogosian La conecta perfectamente a contrapierna del archivo ¡Gol! ¡Arzura! ¡Diruzzi! ¡Lo tocó abajo! ¡Ey! ¡Amarilla! ¡Sacale amarilla! Una segunda ilusión Y aquí llega la recompensa Un momento bastante adverso Corbalán Cura saca a Botinil y saca a Sanabria Completa para agafar y se viene la contra Se viene la contra Atención Busca la contra Arsenal A marcar para acá Se viene mallada La tira larga Jiménez Mallada Falta Sí señor Bien mallada Se le cruzó Con él le falta el hombre de Arsenal Será tira libre para River Va a terminar el partido Lo ganaba 2 a 0 Señoras y señores Final de partida 2 a 2 en el encuentro River lo ganaba a los a 0 Dijuzzi Vicky Martínez Escuchado Montiel Lo empató al final Bobo Ciali Montiel 2 a 2 en el encuentro Que partido La puta madre que lo parió Uy bueno Uy 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 Que? Bueno bueno Malo Bueno 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 muchachos Con bronca eh Con bronca Con bronca Porque estaba el partido Para ganar Hasta para golear Y mira lo que hace una expulsión Te caga el partido Te caga el partido El golazo que ha hecho el piti Estaba todo bien Pero bueno Habría Hay que poner un nene En la defensa No tenemos mucho defensor Eh Trajimos a Lolo Está un poquito roto Da bronca Da bronca Porque eran 3 puntos importantes Pero bueno Hay que seguir alentando Hay que seguir con todo Hay que seguir con todo A meterle pilas Y el El próximo fin de semana Un partido muy muy difícil Con estudiantes Nada más ni nada menos Que así que Ese partido hay que ganar Ese partido hay que ganar Pero bueno Ahora estoy con un poco de bronca Voy a dejar algunos saludos Como siempre Les quiero decir Que tengo tantos saludos Que seguro se van a atrasar Los últimos que van escribiendo Pero bueno Espero sepan entender Le vamos a mandar un saludo Para Juan Manuel Burgos Para Fabián Vázquez De la filial de River en Costa Rica Para Facundo Tenorio Jonathan Arancibia Joaquín Vargas Cristian Noguera Catriel Silva Y Patricio Cantizani Saludos para todos ellos Gracias por estar ahí Jalentando River como siempre Y siguiendo a mi canal Que ya hemos llegado A los 28.000 suscriptores Buena onda Bueno chicos Nos vemos en la próxima Con un poco de bronca Papi ¿Qué? Partido mal Bueno, bueno Ah, partido mal Bueno, papi Dale, dale, dale A decirle chau a la cara Bueno, bueno Partido bueno eh Te vuelvas Fácil Nos vemos gente ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!